Cuando te veo venir Cuando te veo venir Me da un buen corazón Soy contigo tan feliz Soy contigo tan feliz Que hasta pierdo la razón Que hasta pierdo la razón Tirititán, tirititán, tirititán Tirititán, tirititán Tirititán, tirititán Un minuto de calor En cuanto me mira 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 Ya no sé ¿Quién soy? Con ese fuego, fuego, abrazando Serename, serename, serename Apágame, y apágame Apágame, y apágame Esta pasión que quema Yo no sé lo que te trae, yo no sé lo que te trae, cariño, cariño mío Que solo con la mirada, que solo con la mirada me hace perder el sentido Me hace perder el sentido Tirititán, 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 tirititán da estoy Tirititán, tirititán, tirititán dos de calor Es cuanto que me mira, 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 ya no sé quién soy Con ese fuego, 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 abrazado Seréname, seréname, serena Apágame y apágame y apágame esta pasión que quema Seréname, seréname, serena Y apágame, y apágame esta pasión que quema